hola chavales que tal bienvenidos Infoes es la quinta vez que repito esta toma a ver si consigo hacer la toma de seguido hoy venimos con el tercer sorteo y sorteamos una batería para cargar tu smartphone extraíble de 5600 miliamperios que quiere decir que haría dos cargas completas de 2800 miliamperios y tu smartphone tiene 2800 miliamperios de batería o menos te podría hacer dos cargas completas del smartphone como ya sabéis un tuit abajo donde abajo en la descripción os dejo un tuit donde tenéis que retuitearlo hacer retuitear y ya estáis participando o un post de facebook donde tenéis que darle me gusta seguirnos en facebook seguirnos en twitter y ya estáis participando en twitter retuitearlo en facebook como siempre darle me gusta ya es muy sencillo ya que aquí las cosas son muy sencillas el día 18 termina el sorteo a las 11 y 59 y a las 12 hago el directo diciendo quién es el ganador si queréis participar en el sorteo de la tarjeta micro sd o de la del altavoz bluetooth por aquí dejo unos vídeos para que vayáis a ese vídeo y participéis en ese sorteo bueno chavales si os ha gustado el vídeo denle un me gusta siempre suscribiros al canal siguenos en facebook siguenos en twitter y hasta mañana